No, 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 pero seguramente que algún cuñado gustó, no seguro, me lo puedo asegurar, eso sí. Me ha pasado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Me ha pasado que se separó de mi hermana y después me llamó a mí. ¡No! No, mejor no lo nombramos porque... ¡No! ¿Se lo contaste a tu hermana? Sí, obvio, y si no se enteró, yo también vivo ahora. No, a veces no se cuenta, a veces yo, por ahí para no venir. Acabo de desayar la hermana. Bueno, muy bien, ya están acomodadas las parejas, chicos, disfruten, aprovechen todo este espacio que tenemos para bailar Pino Nochero, de los Nocheros. Empieza la música, empieza el ritmo. ¡Maestro! Cuando José Río se declara en zampas, el cielo del cuchi brota el carnaval, que en las gacharapallas desvela su sueño, y un blanco pañuelo que invita a bailar. En las gacharapallas desvela su sueño, y un blanco pañuelo que invita a bailar. En la media luna del amigo llena, la cacachilera se le vuelve el par. Por ahí anda el alma del barba Castilla, el sol se arrodilla y le quiere cantar. Por ahí anda el alma del barba Castilla, el sol se arrodilla y le quiere cantar. Sale la comparsa de Villa Cristina, que hasta Valderrama no quiere parar. En un vaso alegre de vino nochero, el vuelo de Peñero al alma se irá. Y en un vaso alegre de vino nochero, el vuelo de Peñero al alma se irá. La noche es quemada por tantos galneros, que encienda el lucero de los que no están. La sal de mi salta lo vea perdiguero, y el valle coplero lo siente llegar. La sal de mi salta lo vea perdiguero, y el valle coplero lo siente llegar. La sal de mi salta lo vea perdiguero, y el valle coplero lo siente llegar. La sal de mi salta lo vea perdiguero, y el valle coplero lo siente llegar. Y en un vaso alegre de vino nochero, el vuelo de Peñero al alma se irá. Y en un vaso alegre de vino nochero, el vuelo de Peñero al alma se irá. ¡Buenísimo, chicos! La segunda tarde que han bailado la salma hermosa de los amigos de los nocheros. Que caballero, el hombre. Me encantó, me encantó. Señor Jorge Lajauti, creo que es Ud. quien nos va a decir cuál es la pareja. Antes quiero decir que me gustó el desplazamiento de todas, cómo ocuparon toda la pista. Nos faltaba a nosotros ir por detrás porque podíamos chocar porque se apoderaron de la pista, así es el folclore. Antes con los pañuelos, con las polleras, con los... Yo te veo desde allá, la alegría que tenés. Cuando se va en el folclore, no sabes, tu cara, la alegría... Puede ser, mira, puede ser que tenga alguna, no sé, ¿Qué es? ¿Te gusta la música nuestra? ¿Tampás bailabas en otra de vidas? Puede ser, puede ser. No siempre, pero lo que pasa es que estaba, hasta este programa estaba un poco dejado de lado la televisión. Gracias a Dios que está tu mejor domingo. ¡Sí! ¡Eso! ¡Aprendecemos todo de lo que ustedes quieren ver! Bueno, señor Jorge Lapausi, ¿le gustó el desplazamiento? Me gustó el desplazamiento, me gustaron las parejas, pero hay dos elegidas por unanimidad. ¡Ah, qué bueno! La número uno, la primera pareja, ¿cuál es? Voy a decir la primera pareja, que fue elegida como el semifinalista de tu mejor domingo, que es la número... ¡Cinco! ¡Mira, pero sí, Juan! ¡Ay, qué lindo! ¡Felicitaciones, chicos! Yo he hablado también la chacarera con todo el hombre, muy caballero, me gustó también, ¿eh? ¡Me encantó! Bueno, ¿y el angelito, el hombre de la peña, el 29? Bueno, en realidad, también fue como un anime esto. A mí me gustó muchísimo, personalmente, lo que tiene que ver con la parte básica de la samba, porque lo vi como que pisó muy bien, no se cruzaba nunca con el paso, el arresto, ¿no? El arresto de preso. El arresto, la figura de la danza fotográfica la hizo correctamente a tiempo. Por eso creo, decidimos entre todos, que la pareja que pasa a la semifinal de tu mejor domingo es la pareja número... ¡Ay! ¿Lo decimos todos? ¿Lo decimos todos? ¡Ay, angelito, qué misterio! ¡La pareja número 6! ¡La pareja de María Belén y Lucas! ¡Bien, chicos! ¡Felicitaciones! ¡Ay, Laura va a acompañar a las otras parejas que le agradecemos la presencia también! ¡Y se viene el chamamé! ¡Aquí a tu mejor domingo! Las primeras dos parejas, la pareja número 1 de Ilka y Roberto, y la pareja número 4, Milagros y Daniel, van a bailar un hermoso chamamé a mi corriente pura. ¡Sí, genial!